La Iglesia de Jesucristo 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 y el rote teufel juega con 4 a 1 el chranz dazusión, Nick Dini y Matthias Forster zieht en la mitad pero es un buen save del joven Frenzel es una 59 segundos de finalidad para los falkes, por primera vez Vitalia Dominic Meisinger, Schuss drauf, Tor! 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 ¡Das fue esto hoy día! ¡Mea, no se abend! Lesgemos mal aus dem Fenster es 5 zu 1, 3 min 40 vorder мне Erster Unterzahletreffer erstes short handed goal für die roten Teufel an in dieser Saison do rayaler, Marcos Kötz Jordan Haywood mit dem Schläger dazwischen Marco Schmizitiv rayaler ganz allein, mit der Rückhand ganz frech Versuch am langen Pfosten pero también fue por el torero. Frenzel estaba, creo que todavía estaba en el momento. El Teufel va a ganar contra el Halbronner Falken con 5-1. La victoria es verdiente, pero quizás un o dos puntos más alto. Pero eso no interesa. Gracias por ver el video.